Hola amigos, hoy vamos a ver cómo hacer dreads o rasta, como le digan ustedes. Entonces, vamos, es un proceso súper sencillo. Al final les dejaré foticos donde estoy con dreads y a otras personas que les he hecho para que vean cómo queda el resultado. Para esto vamos a usar una aguja de crochet número 6. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es dividir el cabello en secciones. Yo ya tengo dividido aquí, ustedes lo pueden dividir más delgado o más grueso según como quieran dejarlos. Ya con el mechón dividido lo que vamos a hacer es darle una vuelta al mechón y vamos a empezar con la aguja a pasar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, hasta que el cabello quede todo unido en la base, que no se salga ni un solo cabello. Como pueden ver, aquí ya la raíz del cabello nos queda todo unido. Así debe quedarles a ustedes también. Ya que tenemos la base, vamos a ayudarnos con los dedos separando el cabello en mitad. Cada vez vamos a separar el cabello en mitades y volvemos a repetir el proceso. Para que el cabello se vaya enredando poco a poco, como ven ustedes acá en la imagen. Aquí pueden ver como ya queda el resultado. Todo queda enredadito, todo el cabello queda así en un solo tubito, que es lo que estamos buscando. Algunas personas dejan el cabello así suelto, o sea, el dred con las hebras por fuera, pero a mí me gusta cerrarlo, entonces les voy a enseñar cómo vamos a cerrar el dred. Como pueden ver, así queda la forma, queda bien redondita, pero nos quedan unos pelitos por fuera, queda bien despeinadito. Entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos con la misma aguja de crochet a meter todos esos cabellos que están por fuera. Entonces vamos metiendo la aguja y sacando hacia el otro lado el cabello de amechoncitos pequeños, y así por todo dolero, hasta que quede bien peinadito. Listo, aquí ya lo tenemos bien peinadito, así se va a ver al principio, ya después se va a ver un poco más compacto, a medida que va pasando el tiempo, que lo vamos peinando cada vez más, se van viendo un poquito más compactos. Entonces así tiene que quedarnos y quedaría cerrarlo, cerrar la punta, o si ustedes lo quieren dejar así, lo pueden dejar con la punta abierta. Para cerrarlo, lo que hago es usar el poco cabello que dejé, lo divido por secciones pequeñas y voy ayudándome con la aguja a entrarlo poco a poco. Entonces lo mismo que estaba haciendo peinando, entonces lo enrollo, lo saco y lo voy metiendo hacia arriba del dred. Este proceso es un poquito larguito, pero nos va a ayudar a que quede bien cerrado el dred y no se va a desarmar nunca. Así voy separando cada hebrita del cabello, no muy gruesa, y voy entrando y voy cerrando. Cada vez nos queda un poco menos de cabello, entonces vamos a hacerlo con cuidado que no quede ningún cabello suelto. Listo, aquí ya tenemos el resultado final, así queda. Este es en cabello corto, es que depende del largo que tengan, es un poco más tardadito de hacer. Bueno, a medida que va creciendo el cabello vamos notando que nos queda como un espacio en la raíz. Entonces para solucionar esto, lo que vamos a hacer es abrir un poco el dred por la raíz y meterlo dentro para darle la vuelta. Eso nos va a ayudar a que el dred no pierda la forma. Entonces cada vez que veamos que nuestro cabello está creciendo de más, entonces hacemos este proceso. Bueno, así queda. Espero les haya gustado. Les voy a dejar unas fotos de cómo queda el resultado en todo el cabello. De unos procesos que he hecho conmigo, con mis hijos y bueno, con varias personas. ¡Gracias! Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, comenten, escriban y también aquí en mis redes sociales pueden dejar sus fotos de cómo quedó su resultado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!